Quiero dejar constancia de mi gratitud, de mi amor al público de mi patria. ¡Gracias! Y la esperanza, sufriendo las tristezas de mi destino, desafiando el cansancio de las distancias, desafiando el cansancio de las distancias. A pesar de los vientos y las negrudas, mis pupilas atisban las lejanías, duece que sus caricias y sus terminas, escucharán mis quejas y serán mías, escucharán mis quejas y serán mías. Un huracán de mis noches, tú que me viste, cruzar mis soledades sin una estrella, dile que por su ausencia vivo muy triste, y que sufro en silencio sólo por él, y que sufro en silencio sólo por él. Río que monte abajo, vas murmurando, cuéntale la ternura con que le quiero, Dime que hace ya tiempo vivo esperando, que retorne a mis brazos porque me muero, que retorne a mis brazos porque me muero. Aplausos 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 Aplausos